Una barbaridad para poder jugar con el killer, de verdad, cada partida que intento sacar con este killer es como media hora de esperado Estamos en el mapa del ONI, llevo un build de totems y llevo un addon que quería probar El cual cuando enganchamos a un tipo Cuando enganchamos a uno En 6 metros el radio de terror Hace que griten y que puedas ver al resto de survivors Bien jugado, ¿no? Este tío Yo creo que se ha metido por ahí Vale, me acaba de petar algo Vamos Vale, mal por mi parte Vamos a ello Creo que Uff, yo pensaba que le podía dar desde aquí, ¿eh? Me están rompiendo todos los totems, compañero Pero todos los totems, ¿eh? O sea, no están dejando ninguno por si acaso, tú Pero bueno, igualmente como lleva el build de totems, será normal que pasase esto Vale, una fuera Igualmente, mal, ¿eh? Mal empezamos Porque me han quitado el de repressalias ya Y me han quitado también el otro O sea, que solo me queda mi fiel escopeta y yo, ¿eh? Eh, ¿puedo encontrar algún gancho? Se me va a bajar, ¿eh? Anda, que pegarme Anda, que pegarme 10 minutos de partida Para que ahora no encuentre ni un gancho Uff Ha tenido que estar al límite, ¿eh? Ese tío Estos son buenos, ¿eh? Este mapa lo odio, te lo juro Este mapa, tío Lo odio mucho, ¿eh? Bueno, sigo teniendo vivo devorador de esperanza Esto es bueno No Uff, menos mal Este lo vio, ¿eh? Este me ha visto el devorador de esperanza Y de hecho se ha liado a romperlo Vamos, lo tengo No Anda, 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 anda Ha visto, se ha intentado ocultar ahí, ¿eh? Otro herido Cuidado con el tótem de devorador de esperanza Que es lo único que me queda, ¿eh? Es lo único potable que me queda aquí Cargamos A ver si tengo suerte Debo pillarlo por banda Llevan tres tótems, ¿eh? O sea, llevan dos motores ya, ¿eh? Perfecto Eso de que le puedas meter a través de la ventana Me parece que está un poco No roto Pero sí es muy fuerte, ¿eh? Sí está fuerte Voy a intentar alejarlo Lo que pasa es que este tío Este tío sabe dónde está Devorador de esperanza Y eso es el único problema que voy a tener Cuando venga y reviente ese tótem Voy a tener problemas Pero bueno, es lo que hay Supongo Igualmente esta partida La veo muy complicada ya Por el simple hecho De que están haciendo Unos cantidad de motores Exagerada, tío ¿Este qué tiene, tío? Sí, ¿cómo corren, macho? Vale, supongo que ese tío Va a volver a por el... ¿Vamos? No, tío No puedo fallar esos tiros Si fallas esos tiros Te quedas muy hendido, ¿eh? ¿Vamos? Vamos Este suda de todo, ¿eh? Va a ir a por el tótem Seguramente, ¿eh? Lo sabía Sabía que iba a ir a por el tótem ¡Uy! ¡Qué partida! ¡Uy! ¡Qué partida, eh! No sé yo si... Si esto va a salir bien, ¿eh? Lo único que me queda es Noeth, gente Y lo veo... Lo veo complicado, ¿eh? Con tanta rotura de motores O sea... Demasiado mal Creo que lo vamos a pasar, ¿eh? Me han roto... Todo Se ha curado, de hecho Mira Ahí le había dado seguro, ¿eh? O sea, estoy seguro De que le había dado Siguen haciendo motores Es obvio Voy a por este que está herido ¿Qué quieres tú, tío? O sea, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por a uno? Siguen haciendo motores, ¿eh? Vente a coger a este Se me están poniendo delante Para que no los... Para que los deje en paz, ¿sabes? A ver si puedo engancharlo ¡Vamos, Bert! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Otro fuera Siguen haciendo automotor Ojo que la partida se pone interesante, ¿eh? Y hay que pensar que tenemos el noeth aún, ¿eh? Yo ya no voy a dar el brazo a torcer De ninguna de las maneras Yo ya me voy a poner serio Y a ver que enganche Viene enganchado hasta ahora, ¿sabes? Sé que por aquí se ha ido la Jane Romero Por arriba Buah, están todos heridos, ¿eh? Vamos con este Como comprenderéis Yo piedad ya no puedo tener, ¿eh? O sea, la partida está muy complicada ahora mismo Vamos a hablar de esto Creo que igual el otro Quiere curarlo y levantarlo ¡Uy! Un motor Me queda Van a saco, ¿eh? Creo que este tipo se muere, ¿eh? A ver Sí, uno menos Se andan curando por aquí ¿What? Ahí está Atrapada Vamos, para el suelo Cuidado que puede saltar el motor enseguida, ¿eh? ¿Qué les ha petado? Ah, están rompiendo ganchos además Sí, están en plan Están en plan rompiendo ganchos Vamos Estos me están complicando un poco la existencia, ¿eh? Otro fuera Vale, han bajado al otro Estamos, estamos, estamos llevándolo bien, ¿eh? Lo que pasa es que se están poniendo un poco bobos Con el tema de romper cosas y eso, ¿eh? Otro pillado Ha estado interesante Han hecho motores lo más rápido que han podido Pero bueno, es su misión también Como ellos dicen It's my mission Muy lejos no pueden estar It's my objective No, acá han generadores rápidos Van con cajas de herramientas Es complicado no comerte un genrash Pero bueno Falta este generador Que lo tienen bastante adelantado Vamos a darle de nuevo El problema ha sido El hecho de De que me han roto los tótems muy rápido Están aquí Yo tengo ganas a ti, ¿eh? ¿Cómo cojones lo ha partido, tío? ¿Cómo le echas la partido, loco? A correr ¿Dónde va? Va al fondo del mapa, tú ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Madre mía de Dios Este no sé qué ha hecho El Ubu este Creo que le haría un poco parda, eh La verdad Vale, ojito Recargamos ¿Os da tiempo? Qué guapo, tío ¿Cómo recarga, eh? Let's go Lo colgamos Y buscamos al último ¿Qué ha hecho el último motor? ¿Qué ha hecho el último motor? ¿Qué ha hecho el último motor? Vamos, Vers Vamos a por él Está aquí No ha dejado marcas, ¿no? Lo tengo, lo tengo, lo tengo El otro puede abrir puerta, eh Te tengo Creo que si tú consigues Pillar bien uno de los lados Te puedes ir, eh Te puedes ir De él Vamos, si yo fuese listo O mejor dicho Si yo todo fuese listo Tiene que haber abierto La puerta Es obvio Se escapó el tirón Uh Bueno, bien 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 Bien